Locura total en los entrenamientos de la selección argentina por Lionel Messi Es simplemente increíble todo lo que genera el argentino Entre todos los aficionados, entre todos los hinchas que quieren ver al crack mundial en acción Así como lo podemos ver en los entrenamientos Lionel Messi se divierte claramente con sus compañeros de la escaloneta Siempre se le ve feliz cada vez que tiene puesta la camiseta de la selección argentina Y esta vez no ha sido la excepción Lionel Messi más feliz que nunca en los entrenamientos con sus compañeros de la escaloneta Después de terminar los entrenamientos Lionel Messi Se le ha podido ver a todos los aficionados coreando el nombre del argentino Simplemente una locura lo que genera el crack mundial ¡Messi! 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 ¡Messi!